El sentimiento que ya a la hora, a las 5, a las 6 de la mañana que los íbamos, y a esa hora despierto, y ya no está. Es bien difícil. Saluditos cordiales, aquí estamos siguiendo a la Dama de las Buenas Noticias. Gracias. Una visita más a Doña María Elena. Siempre la Dama de las Buenas Noticias. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Ahora, en la soledad siempre. En la soledad. Coméntenos cómo han sido estos días. Pues mire, me ha hecho mucha falta, y a la hora de la noche es lo más duro, ¿verdad? Porque compartíamos. Claro. Estar juntos, ver las cosas, comer a la hora, y... Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que los déjuer. Estamos hablando de ya hace como 30 días. Si mañana tiene un mes. Mañana es un mes. Sí. ¿Cómo ha hecho Doña María Elena para vivir un mes sin Don Antonio? Pues mire, me ha costado bastante, pero me pongo a hacer algo para, ¿verdad? Para entretenerme, no estar mucho, porque me puede hacer daño, porque yo tengo azúcar también, ¿verdad? Entonces, pero yo la tengo controlada ahorita. ¿Y usted no se ha atrevido a salir solita? No. 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 Es duro, ¿verdad? Es duro la pérdida. Recordar, o sea, levantarse cada mañana y darse cuenta de que... Que ya no está. No está. Ya no está. Solo nada más pedirle a Dios la fuerza y todo. Sí. Así es. Sí. Pasan los días y usted continúa sintiendo en su corazón ese vacío. Sí, ese vacío. Pero como Dios ya tenía su día preparado para él, ¿verdad? Él me dijo que iba en paz y que lo habíamos entendido y hasta el último momento me dijo, en la Biblia tengo 10 dólares para las flores, para la iglesia. Cuando vino el pastor, después que él vía, que ya se había enterrado, vino y él antes de morir me dijo que esos 10 dólares que estaban en la Biblia, que se nos diera el pastor para las flores. ¿De veras? Sí. ¿Pensó en eso? Sí, pensó en eso y el pastor bien cabal se llena que él fue una gran persona. Así que usted cumplió con el último deseo de don Juan Antonio. Sí, los entregué porque me puse a registrar la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces allí allí los 10 dólares. Así como él le había dicho. Así como él me había dicho que esos 10 dólares eran para las flores. ¿Fue como el último deseo de él? Sí, porque él dijo que cuando... porque él cuando ya partió ya no le dolían las rodillas, ¿verdad? Él había pensado hacer un culto de acción de gracia, pero ya Dios ya no quiso. ¿Utilizar esos 10 dólares para la acción de gracias? No, esos eran para las flores. Ah, para las flores. Él pensó hacer eso. Sí, pero ya Dios no lo permitió que se lo llevó antes. Pero sí se curó, ¿verdad? Sí. O sea que es efectiva la receta. Sí, así es, porque se terminó el tratamiento. Funcionan las recetas que doy para que todos se pongan en práctica. Sí funciona. Se curó don Juan Antonio. Gracias a Dios. Estoy feliz por eso. O sea, por lo menos, digamos que los días finales, él descansó de aquel dolor. Sí, descansó. Bastante descansó porque él ya no sentía dolor. ¿Cuál es la última plática que usted recuerda que todavía estuvieron, digamos, así los dos tranquilos? Ahí en la camita que me dijo, siéntese aquí, casi a la parte donde estaba acostado, y me dijo, mire, me dijo, hace esto lo que al Señor le gusta, que le mantenga limpio aquí, me dijo. La última palabra que me dijo fue eso de los 10 dólares para las flores del inglés. Y se los cumplí, pues, porque en la última palabra que dijo. Bueno, Dinita Viera, entonces, y usted, Dinita, ¿qué es lo último que recuerda de don Juan Antonio? Ay, que estaba bien contenta la última vez que venimos. Estaba muy feliz. Y que me regaló unos mangos hasta el partido. Bueno, la pasamos bien ese día, la verdad. Bueno, Dinita, coméntenos ahora qué nos ha traído, qué la impulsó a venir. Bueno, yo siempre quiero venir, pero a veces es bien difícil, por la distancia, transporte y todo, pero bueno, este, nuestra amiga... Perdón, antes de que me comente eso, usted extrañó a Dinita Viera, o sea, ya, ya no, ya no había venido a Dinita Viera, la extrañó. Sí, sí, bueno, que él cuando está, empezó con ese delirio que hablaba cosas, ya no fuera, dijo que ya no los habló la niña Dina, decía él, ¿verdad? Entonces, a ratito le va a hablar, le decía yo, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, quizás ya no me dijo. Él se fue con eso, ¿verdad? Como que quiso verla, quizás. Ajá, ajá, porque él en todo momento que venían ustedes a entrevistarlo, él se quedaba con una paz y le daba gracias a Dios que Dios le había preparado eso en el caminar de él, ¿verdad? De modo que tal vez cuando él ya presentía la cercanía de la muerte, tal vez le hubiese gustado ver a Dinita Viera. Sí, sí, yo en realidad me pasó eso, que ni me acordé dónde estaba el número de ella para llamarle, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces usted, doña María Elena, aprendiendo a vivir sin don Juan Antonio. Sí, aprendiendo a vivir y haciendo lo que él me dijo que tenía que hacer, que me dijo que estuviera bien limpio aquí, como le gustaba al señor que le mantuviera. Lo he hecho, ya cortamos los dos elotes, ya un cuñado, como tiene vaquita, se vino a traer el zacate, ¿verdad? Aquí vemos todo bien, bien aseado, muy, muy bonito, bien agradable, el jardín, las plantas. Sí, así pidió él, ¿verdad? Que se le mantuviera al señor. Y usted cuando, cuando está, bueno, limpiando, barriendo aquí para mantener bonito, agradable, me imagino que piensa pues en don Juan Antonio. Sí, porque me toca hacerlo con la cuma que él ocupaba, el corvo que él ocupaba, que aquí están estos fierros con aquel, con aquel trabajado. Bueno, acá estamos visitando una vez más. Y aquí está la, una cuma, dos cuma, con aquel trabajado, y aquí adentro, y en el corvo con aquel trabajado. Son los que ocupo yo para andar chapulando ahí. ¿Cumpliendo lo que él le dijo? Lo que él me dijo ya en el último, en el último adiós, pues que tenía que aprender a hacer las cosas y como él me había enseñado. Bueno, bueno, Dinita Viera, coménteme. Aquí le traemos estos víveres de parte de su amiga Yaneth Rivas, que siempre está pendiente. Aquí viene el quesito y la crema, los sabe para que no se le vayan. Vaya, gracias. ¿Quiere decirle unas palabras a Yaneth? Bendiciones y que Dios la cuide, porque ella es la que, todos me están recordando allá en la soledad de él, ¿verdad? Así es. Muchas bendiciones y Dios que la bendiga. Bueno, Dinita, ¿qué palabras le dijo Yaneth cuando le encomendó esta misión? Que le gustaría que veniéramos a ver a Doña María Elena. Ella siempre la recuerda. Muchas gracias a Yaneth. Sí. Muchas gracias por toda esa amabilidad. Gracias, gracias. Perfecto, nosotros volvemos en breve con más. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Saludos, bendiciones para todos. Saludos, bendiciones para todos.